La escena más complicada en el sentido de riesgo yo creo que ha sido la caída de motos que hicimos con el actor Eddie Magui que tenía que ir con una moto y él se giraba y me daba un letazo en la cabeza y yo tenía que caer hacia atrás y saltar de la moto. Y fue complicado básicamente porque era difícil encajar el golpe en el casco porque se hizo con el actor. Entonces él se giraba y levantaba la muleta y yo tenía que ir hacia la muleta y comerme la muleta literalmente y caer hacia atrás. Porque me daba justo en la cara, una de las veces me dio en la frente y bueno, la verdad es que estuvo bien porque fue muy real. Y la moto, el periódico que tenía que ir a la moto seguía sola y no sabíamos dónde iba a parar la camión. Entonces pusimos unas colchonetas pensando dónde debería de caer y la mayoría de las veces así fue. Pazgoi! Boba! Ey, we did it on the first day, yesterday. Yes or no? ¡Suscríbete al canal!